3, 2, 1 Izquierda media, larga Izquierda rápida, derecha en K Izquierda 90 Izquierda rápida, larga Derecha media Derecha en K, izquierda 90 Curvas Izquierda media, larga Izquierda rápida Derecha rápida Izquierda rápida Izquierda rápida, larga Derecha en K, larga Izquierda en K, derecha en K, horquilla izquierda Izquierda fácil Izquierda fácil Todo izquierda Todo izquierda, derecha rápida Mantén derecha Izquierda en K Derecha fácil, larga Mantén derecha, larga Izquierda media Izquierda media Izquierda media Izquierda rápida, derecha en K, no Izquierda rápida, larga Izquierda rápida, larga Izquierda rápida Izquierda rápida derecha fácil, alerta, derecha en K, horquilla izquierda, derecha 90, izquierda en K, izquierda media, larga, derecha media, derecha en K, izquierda media, derecha media, derecha rápida, para, alerta, derecha 90, alerta, izquierda en K, larga, izquierda media, larga, alerta, larga 150, izquierda en K, horquilla derecha, izquierda 90, alerta, izquierda en K, derecha media, izquierda rápida, larga, izquierda fácil, derecha rápida, larga, izquierda media, y, alerta, 150, izquierda en K, larga, derecha en K, 150, izquierda media, derecha rápida, izquierda media, larga, derecha media, larga, 150, izquierda en K, larga, derecha fácil, larga, todo izquierda, derecha en K, larga, izquierda media, 200, izquierda rápida, izquierda rápida, izquierda media, larga, derecha rápida, alerta, derecha media, larga, 50, horquilla derecha, izquierda en K, izquierda rápida, izquierda rápida, curvas, 70, alerta, izquierda 90, larga, izquierda rápida, Derecha 90, horquilla izquierda, 70 Izquierda 90, horquilla derecha Derecha rápida Izquierda 90 Llegada, horquilla derecha, para